¡Aplausos! ¡Aplausos! La mitad más uno a tu lado estará ¡Ale boca vamos que tenemos que ganar! Siempre te seguimos y alentamos con fervor Con la azul y oro, baloarte pabellón Junto a las estrellas ganadas con honor Y al número doce que jamás te abandonó Y al número doce que jamás te abandonó ¡Ale boca vamos que tenemos que ganar! ¡Ale boca vamos que tenemos que ganar! Siempre te seguimos y alentamos con fervor Con la azul y oro, baloarte pabellón Junto a las estrellas ganadas con honor Y al número doce que jamás te abandonó Y al número doce que jamás te abandonó Y al número doce que jamás te abandonó Y al número doce que jamás te abandonó